¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un funeral? ¡Qué triste! ¡Dale lucecita de gamer! ¡Buenos días! Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a la porra, la predicción del gran premio de Singapur. Estoy molesto, o sea, no estoy molesto con vosotros, no habéis hecho nada, sé que decir gracias a todos por seguir viéndome, pero estoy molesto porque me siento un poco idiota, os comento. Bueno, hace unas semanas habló, ¿no?, de que, bueno, Singapur se había remodelado, ¿no?, la remodelación de Singapur de este año, tal, 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 tal. Y yo pensando, durante todos estos días, que habían quitado la chican de antes del túnel. Y yo, bueno, si no pasa nada, porque quita esa chican, si tampoco aportaba tanto. ¡No, no, 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 no! ¡Que se han cargado también la del túnel! ¡Estoy hundido! ¡O sea, estoy fatal! Lo estoy llevando muy mal esto, ¿eh? O sea, desde que me enteré, que es mucho después que vosotros, ¿vale?, porque estaba convencido de que era solo la chica en anterior, lo estoy pasando mal. O sea, no mal de echarme a llorar, pero lo estoy pasando, lo estoy pasando regular. Pero bueno, habrá que, habrá que hacer igualmente las predicciones, a pesar de que ahora esté totalmente enfadado con el circuito y no haya recibido ni una pregunta de la FIA, rollo, preguntándome si me parece bien, ¿no? Fue, nos vamos a hacer este cambio, ¿te parece bien? Para haberle dicho que no, ¿no?, y a ver si podríamos haber solucionado algo. Bueno, Marina Bay, Street Circuit. Se ha sido envuelta, 308 kilómetros, tal, tal. Bueno, claro, se reduce, o sea, lo tonto pasamos de 7 segundos y medio más rápida la vuelta, porque si te cargas las dos curvas más lentas que hay en el sector 3, obviamente, la velocidad sube. ¡Nombre en Discord! ¡Vamos para allá! Fons, that's me, it's a me. Fons, no, no, Mario. Mario tiene esa frase con copia. ¡Tú, qué pena lo de Charles Martinet! ¿Os enterasteis? Que le han echado de voz de Mario, tío. O sea, la voz de Mario, Charles Martinet, con un señor supermajo que decía, ¡Yujuuu! Ese tío, que ya no está. O sea, no la ha echado, la ha apartado un poquillo. Pero, coño, Mario, tío, la voz de Mario. Estoy flipando. Último piloto en clasificación de Gran Premio de Singapur. No sé qué me pasa hoy. Hoy es día de estos en los que yo me levanto y digo, tengo que grabar porque es jueves, porque es la porra. Pero no está siendo, no sé cómo va a acabar este vídeo. Hoy me levanto especialmente disperso, ¿vale? Puede quedar bien o puede quedar mal. Último piloto en clasificación de Gran Premio de Singapur. Venga, let's go. Liam Lawson. Yo qué sé, pero es que Liam Lawson lo hizo muy bien el otro día, bonza, ¿eh? Que quedó un décimo Liam Lawson. Bueno, cuidadito. Iba a traer cositas, Alfa Tauri. He leído que Alfa Tauri quería adoptar el concepto Red Bull. Y yo, ¿más? ¿Más gente de Alfa Tauri? ¿Más? Y Haas también quería, ¿vale? Como que se han dado cuenta ya después de 14 carreras que el concepto Red Bull igual malo del todo no es. Entonces, dicho eso, es que claro. A ver, Williams aquí no debería ir muy bien. Igual es Sardian, ¿eh? Igual un Logan Sardian. Porque Williams no sé cómo debería ir aquí en Singapur. No parecen estar muy contentos. Albon ha dicho que no esperan estar muy brillantes aquí en Singapur. Voy a poner a Logan Sardian, pero podría ser Liam Lawson, ¿vale? Así que venga. Siguiente. Mini Pole. Mini Pole. Un décimo en clasificación del Gran Premio de Singapur. Aquí vamos a poner a... Ocon. Creo que va a ir bien aquí al pin, ¿eh? Al final es un circuito en el que el motor importa menos de lo habitual. Aunque esta remodelación en el Sato 3 que os decía igual le da algo más de importancia. Pero voy a poner a Esteban Ocon. Voy a poner un alpin en esta undécima posición. ¡La Pole! No, paso. Verstappen. Paso. Lo siento. Paso. 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 Bueno. La última fue de Carlos Sainz. No está mal. Y ya sabemos que los sábados es donde se puede competir en la Fórmula 1 de 2023. Pero Verstappen. Aunque bueno. Este muchacho no debería ir sancionando algún día por cambio de motores o cosas. Bueno, si es que ya lo ha hecho y da debo. Es que... Dios mío. Vuelta rápida. El Gran Premio de Singapur. Eh... Verstappen también. O sea... Pleno de Verstappen. Hoy, por cierto, en este fin de semana, Red Bull ya puede ganar el Mundial de Constructores. Creo que necesita un doblete y que Mercedes sume como mucho solo un punto. Creo que más o menos ese es el dato. Y no lo... Lo veo difícil por la parte de Mercedes. Suele sumar siempre más de un punto. Pero no lo descarto ni un poco. Eh... Verstappen. Vale, vale. Vuelta rápida del Gran Premio de Singapur. Venga, se lo va a llevar Checo Pérez. Yo qué sé. Se lo reparten en la casa... En la casa Milton Keynes. Primer piloto a empezar por Peter Lane en carrera del Gran Premio de Singapur. Vamos a poner a... 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 A quien pongo. Qué pregunta, ¿no? Más buena. Ni hago. Qué pregunta, qué pregunta. Vamos a poner a... Valtteri Bottas, por ejemplo. Paso ni de justificaros esto. No sé por qué. Se me ha ocurrido Valtteri Bottas. Pongo Valtteri Bottas. Último clasificado. Incluyendo Tia Neves. Del Gran Premio de Singapur. Bottas. Es que se le rompe el coche. Pobre Bottas, tío. Seguramente vaya a ganar la carrera. Pero... Pero... Pero pobre Bottas. Décimo clasificado del Gran Premio de Singapur. El décimo... Un puntito se va a llevar... O Capiatri. Se va a rascar un puntito. Un puntito se lo lleva Capiatri. A ver qué tal McLaren, ¿eh? Que después de la irrupción mastodóntica... Como que ha dejado de brillar tanto, ¿no? Pero bueno. Puede ser circuito otra vez para... Para McLaren. Tercer clasificado del Gran Premio de Singapur. Vale. A ver. Habremos de lo importante, ¿no? Fernando Alonso. Pero hablemos de lo importante. Yo confío aquí en... En Fernando Alonso. Iba a decir en Aston Martin. No sé por qué digo confío en Aston Martin. Realmente hay que confiar en Fernando Alonso. Yo confío en que pueda haber cacharro para pelear el podio en esta carrera. Rollo como esperaba en Zambor. Y... Quiero ver cuánto hay de posibilidades. Creo que va a ser, desde luego, más fácil que en Monza lucharlo. Y lo que no sé si va a tener... Va a poder estar tan brillante como en Zambor. Entonces, yo voy a decir que Fernando se lleva el tercer puesto. La verdad. Creo que va a volar el podio. Puede ser... Y no quiero ser negativo. Pero puede ser uno de los últimos podios del año, ¿vale? Porque Singapur parece uno de los últimos circuitos donde Aston Martin debería ir bastante bien. Veremos. No espero que el resto de carreras sea un drama. Pero sí que parece uno de esos circuitos, como se suele decir, marcados en el calendario. Con una crucecita de cuidado aquí. Pero bueno. También estaba marcado Hungría y no pudo ser peor. Que yo lo de Hungría de verdad no lo voy a superar en todo el año. Yo lo de Hungría. Que el coche fuera tan mal. Yo eso no puedo con ello. También hay muchos rumores ahora para ilusionaros. Si queréis de que la FIA va a revisar los suelos de los coches o cuidado Mercedes, Red Bull. También revisaron en Monza no sé qué y no pasó nada. Pero bueno, oye. Que no voy a ser yo quien nos quite la ilusión. Yo desde luego me voy a ilusionar y mínimo con el tercer puesto. Creo que el podio es viable y es peleable. Y para el auténtico Mundial, que es la posición, el tercer puesto entre Fernando Alonso y Luis Hamilton. Va a ser, va a ser importantísimo. Segundo clasificado, Gran Premio de Singapur. ¿Hace doblete Red Bull? ¿Hace doblete Red Bull? No. No voy a poner doblete Red Bull. Fíjate, creo que Mercedes también va a ir bien. Y en esta pelea de Hamilton Alonso se va a acrecentar. Voy a poner segunda posición Luis Hamilton. Hace mucho que no se suba al podio Luis Hamilton. Y estará deseando. Así que Luis Hamilton. Me la voy a jugar, eh. Aquí. O sea, lo fácil es y lo lógico. Y seguramente es lo que vaya a pasar. Verstappen y Pérez. Pero voy a poner Luis Hamilton segundo. Y eso sí, Verstappen ganado. De ahí no, de ahí no me bajo. Bueno, bueno. Oye, ojalá sea Alonso segundo y Hamilton tercero. Pero no sé por qué tengo esta, este temor. Este temorcillo, ¿vale? De que Hamilton se le pueda colar por tendencia a Alonso. No sé qué le va a pasar a Chico Pérez. Espero que no le pase nada grave y pueda quedar cuarto. Pero, pero no sé. Como que me ha dado por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Equipo que sumará más puntos. En el jefe de Singapur. Claro, depende de que haga Pérez. Red Bull voy a poner. Y Safety Car voy a poner que sí. Y la posición de Albon. ¿Vale? Porque como no hay pilotos de Singapur. Pues hemos cogido uno de Tailandia. La verdad. O sea, yo que sé. Proximidad geográfica. La posición va a ser. Es que no se me haría raro un Alex Albon noveno. O sea, que típica estrategia loca de Albon. Y noveno aguanta con el Williams. Voy a poner noveno. Y ya estaría. Gente, esto ya está. Esto es una porra de Alfonso Mulera. Y la poesía que tenemos hoy es. De Singapur el gran premio. Red Bull puede ser campeón. Alonso la victoria número 33. Para los fans un sueño. Gracias por participar. Una vez más en la porra. Que esta carrera vas a disfrutar. De una y mil formas. Pues espectacular. Sencillamente increíble. El bono de Adrián gestionando la porra. Ya sabéis que podéis participar por el enlace en Discord que tenéis en la descripción de todos los vídeos. Que entrar al Discord es gratuito y participar en esta porra también. Verdad que ya irí tarde un poco. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y que nos vemos en más vídeos. Se van a dar los apuntes. Lo que siempre se viene. Bueno. La semana que viene es muy bien de vacaciones. No sé cómo voy a gestionar los apuntes. No lo he pensado todavía. Algo haré. Igual grabo aunque sea con el móvil. ¿Vale? Pero bueno. Estad atentos al canal. Y os iré informando si no es por aquí. Por la pestaña comunidad. O por mis redes sociales. Ya sabéis que podéis seguir en Twitter. Y bla bla bla. Bla bla bla. Os quiero muchísimo gente. Cuídense. Chao.